... Grabados, fotografías, piezas de cerámica e incluso una serie sobre la tauromaquia o arte de torear de Pepeillo... ...son parte de las 79 obras que componen la exposición Picasso, arte y arena... ...una muestra que acoge la Diputación Provincial de Zaragoza. Yo creo que es una obra muy completa porque él recoge de Pepeillo la obra de Picasso... ...y teniendo como base también toda la obra de Goya, pues hace una tauromaquia muy especial y muy completa... ...porque aparte de eso tenía como su amigo, era el torero Miguel de Dupiquín... ...y él le aconsejó muchas veces de la forma que tenía que hacerla o de la forma que tenía que presentarla... ...y con lo cual es impresionante todas las exposiciones. Esta muestra refleja la influencia que la tauromaquia tuvo en Genio Malagueño... ...y cuya afición le llegó de la mano de su padre, un gran aficionado. Como en todo en Picasso su obra es un reflejo de su vida... ...y en un momento determinado eso que es una afición, eso que es un divertimento... ...se convierte también en una forma de expresar sus propios sentimientos, su propia experiencia... ...a través del toro, él se siente toro, él en un momento determinado pasa de minotauro a toro... ...y de toro a minotauro, él tiene esa potencia que tiene el toro... ...incluso quiere tener esa potencia que tiene el toro, no llega a tenerla muchas veces como a él le gustaría... ...además esta exposición coincide con el 250 aniversario de la Plaza de Toros de la Misericordia. Todo no son expedientes administrativos, la cultura también es enriquecimiento... ...la cultura también es fortaleza, la cultura también es hacer a un ser grande y libre... ...y la cultura merece la pena y exposiciones como esta merecen la pena... ...por eso mi presencia aquí es para darle las gracias de todo corazón por este trabajo bien hecho. Arte y Arena podrá visitarse hasta el 4 de mayo en el Palacio de Sástago. ledo a la campaña de astronauta En